El peritaje de la Procuraduría General de la República determinó la existencia de daño ambiental por la construcción de la línea 7 del Metrobús. Se trata de un dictamen emitido por el Departamento de Delitos Ambientales de la Agencia de Investigación Criminal. Se concluyó que por la construcción del corredor vial hubo pérdida de áreas verdes y refugios de fauna local, tala de árboles, sellado de suelo y producción de manejo y además un manejo inapropiado de los recibos. Hasta ahora, por cierto, se inaugurará a finales. Se espera que mañana se pueda inaugurar a más tardar esta misma semana.